El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden llorando A gusto me marcharé Porque disfrute la vida Amigos tuve a montones Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi mujer consentida Que suene recio la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Mejor que toque la banda Que allá la estaré escuchando Y arriba el Sinaloa La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega Al mundo vine a gozar La vida mientras se pueda Que me entierren con la banda El día que yo me muera Unos litros de mezcal En mi cajón En mi cajón Yo quisiera Tal vez en el más allá Se valen las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene recio la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Mejor que toque la banda Que allá la estaré escuchando